Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Para aquellos seguidores y no tan seguidores de Queen es difícil no pensar en cómo hacía esa voz tan poderosa, cómo llegaba a esos tonos el señor Freddie Mercury cada vez que entonaba sus cuerdas vocales. O sea, lo que quiero decir es, ¿nunca te preguntaste por qué la voz de Freddie Mercury era tan especial? Bueno, acompáñame en este video, que es eso lo que te voy a hablar a continuación. El secreto de la voz de Freddie Mercury Esto tiene bases científicas y el líder de la investigación fue el filósofo austríaco Christian Herb, quien se especializa en la filosofía de la voz de los cantantes y en la física de la producción en la voz de los mamíferos. Herb realizó estudios con sus colegas y analizaron la voz de Freddie Mercury a través de entrevistas, grabaciones solistas, pistas de voz aisladas del resto de la banda de las canciones que todos conocemos, e incluso se apoyaron en un cantante profesional que intentaba imitar su estilo. La voz de Freddie usualmente se asociaba con la de un tenor, sin embargo, este estudio afirma que en realidad correspondía a la de un baritono, es decir, un tono más bajo. Sí, ya sé, deben estar pensando, ¿cómo un tono más bajo? Si Freddie cantaba alto, verás. En una de las pruebas, Herb analizó 240 notas sostenidas en 21 grabaciones en acapella de Freddie. La idea era analizar su vibrato, es decir, la vibración, que es la oscilación entre los tonos que usan los cantantes cuando sostienen una nota. Así que Herz concluyó que Mercury tenía, entre comillas, sorprendente vibrato, entre comillas, irregular de 7 Herz. Una locura. Es decir, lo usual es que un vibrato esté entre los 5.4 Herz y los 6.9 Herz. Para darte idea, el tenor Luciano Pavagrotti, por ejemplo, tenía un vibrato de 5.7, solamente para que te siga. En pocas palabras, las cuerdas vocales de Mercury se movían más rápido que los otros cantantes, lo cual lograba una voz oscilante e inestable que lo más estudiosos llaman un, entre comillas, temblor vocal. Freddie tenía un control impresionante sobre esa voz, incluso cuando estaba casi a punto de perder el control. Es como si llevara su voz a los límites absolutos de lo que era físicamente capaz de hacer. Recorría esos límites, pero sin sobrepasarlo y sin sobreesfuerzo, comentan expertos del sitio de Vic Dean. Pero lo que te mencioné anteriormente tampoco es todo. Resulta ser que otro de los hallazgos fue que Mercury cantaba utilizando vibraciones subarmónicas, con las que se logra el efecto de estar cantando en un tono más bajo. Estas vibraciones no son comunes y se parecen mucho a los cantos de garganta que se interpretan en la música tradicional tibetana. Claro, solamente fue una razón más, aunque pueda parecer obvia. Esto es para que los fans sigan idolatrando a la reina y la más grande de las estrellas del rock. Y bien, hasta aquí el video. Si te gustó, compártelo con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos. Gracias por ver el video.